Con un gran gesto puedes conquistar cualquier corazón, aun si no es el de la persona indicada. Pero no durará si finges ser alguien que no eres. Un gran consejo que el abuelo le da a Bart, quien al conocer a Annika, la prima de Milhouse, hace de todo para que lo ame. Ay, se sintió tan bien. Ahora sabes lo que se sentiría, acariciarme. Me gusta el amor, no la pelea. El episodio se titula El Abuelo Piloto, en su doblaje para Hispanoamérica. Mientras que en su idioma original es Let's Go Fly a Kite, una referencia a Let's Go Fly a Kite. Una canción de la película Mary Poppins de Walt Disney de 1964. Para arrancar el episodio, los pingüinillos Simpson se acomodan para ver televisión. Sin embargo, Mero fue el mejor representado, una morsa que se los traga a todos. Ahora sí, vamos con el episodio, que inicia con el cumpleaños de Milhouse. Tiene una mesa llenita de regalos. Me pregunto qué será. También han inventado un sabor solo para él, disponible en la máquina de bebidas. Y ni hablar de lo grandes que son los juegos. En fin, que las fiestas de cumpleaños se han salido de control. Personas normales como los Simpson no podrían competir con ellas. Incluso rentaron sillas con asientos acoginados. Y las bolsas de regalo tienen caramelos tamaño completo, con librería en bolsa. Y un CD del coro de hombres gay de Springfield. Por si todo esto fuese poco, hay mini autos que se manejan solos. Justo lo que Barty quiere para su próximo cumpleaños. Aunque pronto nos damos cuenta de cómo puede pagar esto. Apuesto en venta a su casa. Vale la pena solo para ver a su hijo como el niño más rico e ingrato de la ciudad. Y en corto llega a decir que quería quesos con forma de personajes de Pokémon. Pero lo hizo de Muppets. Lo que quería para la penúltima reunión. Esta competencia de fiestas es insostenible. Así que Homero tiene una idea para nivelarlas. Arrenar los sujosos festejos de los otros pibes. Comenzando por liberar a los animales para fiesta que se usarían en el cumpleaños de la hija del reverendo. Los lleva al patio de Ned. Quien piensa que seguramente es un mensaje de Dios para construir un arca. En el del hijo del Doc sustituye lo que seguramente eran dulces por galletas de arroz. Declaro muerte esta fiesta. Enfermera apúntela ahora. Para otro festejo, desmayó a Crusty. Para en su lugar dar una terrible función. Lo curioso aquí es que para Matt Groening. La idea original detrás de Crusty. Era que fuese Homero disfrazado. Pero como nos hemos dado cuenta. La idea terminó siendo descartada. Volviendo al capítulo. Homero ve bien a gusto en su hamaca. Las notas de las fallidas fiestas de cumpleaños. A lo que su esposa le pregunta si sabe algo. Y según él. Solo lo del periódico. Pero su voz aguda. Por haber desinflado globos de hilo de Latam. En su defensa. Cuando era niño. Un cumpleaños no era más. Que comprar un pastel del supermercado. Y jugar a ponerle la cola al burro. Lo único que le preocupa a Marge. Es que sucederá cuando se enteren. Y pues él no le teme al grandísimo cumpleaños. ¡Ah! ¡Grandísimo cumpleaños! Caen a la casa de Homero. Con la más avanzada tecnología. Al Steel Up. Ha intervenido con las fuerzas primigenias de la naturaleza. Y no lo tolerarán. Este país ya no fabrica autos. Ni funde acero. Lo único que hacen. Es planear elaboradas fiestas para niños. Con pasteles incomibles. De donde salen. Recién graduados sin empleo. Disfrazados de las tortugas ninjas. La esencia misma de la existencia. Son los cumpleaños. Y por haber interferido. Tendrá consecuencias. Sus hijos jamás volverán a tener. Quien les haga animales con globos. Ni un pastel personalizado. No quiero vivir. La forma en la que el portavoz. Del grandísimo cumpleaños. Le grita a Homero. Es una parodia de Network. De 1967. Según Marjorie. Se quedarán de su edad actual. El resto de sus vidas. Por suerte hay una forma de solucionarlo. El siguiente cumpleaños en la ciudad. Es de Roth Flanders. El homo debe organizarle una fiesta. Algo que le da mucha flojera. Pero si no lo hace. Bar le asegura que no tendrá de nuevo su siesta de los sábados. Y vaya que sabe muy bien de qué está hablando. Soy fabuloso. Ya lo sé. Soy fabuloso. Ya lo sé. Así que ya ni pedo. Que le quede claro. Debe ser mágico. Y con eso no se refiere a un mago. Sino que debe cambiar la vida de las personas para siempre. Y así lo lleva a cabo. Feliz cumpleaños Roth Flanders. Presentado a regañadientes por Homero Simpson. La celebración se lleva a cabo en el Museo del Aire. Homero ya no soporta estar ahí. Mala suerte. La automunición no es tan fácil. Y se gana un querido abrazo de Roddy. De pronto llega la invitada especial Lulu. Un Boeing V-70 Flying Fortress. Restaurada por los veteranos de la Segunda Guerra. Mac Ridley. Nombre creado combinando el número Mac. Y el piloto Jack Ridley. Les agradece por recibirlos. Y ve a Abe Simpson. Son viejos amigos de la Fuerza Aérea. Dijo que estuvo en el ejército. También dijo que en la marina. Y bueno. Siempre se confunde. El punto es que los veteranos. Están ahí para que los niños. Conocieran a una de las chicas. Que trajeron la libertad del mundo. Los aviones y barcos. Siempre resultan ser mujeres. Y según Mac. Es porque requieren mucho mantenimiento. Y una mano firme en los controles. Sabía que había un chiste sexista detrás de eso. Lo sabía. Invitan a la abuela a tomar un trago. Pero Homero no se los permite. No resistirá tanta emoción. Si va recordará cuando era un hombre orgulloso. En lugar de un viejo decrepito. Mejor que se coma su zanahoria. Y continúe con la misma falta de espíritu. No pueden creer que trata así a su propio padre. Es como ellos trataban a los prisioneros. Tienen una última misión que llevar a cabo. Mientras tanto. Bart y Milhouse. Vuelan con un dron para apagar las velas de Rod. Su deseo nunca se cumplirá. Nunca crecerá y se casará con su papi. Un momento. ¿Ese era su deseo? Bastante turbio. Entre la risa de los pibes. Una chica llega a saludarlos. Bart y la mira de los pies al cuello. Es todo lo que necesita ver. Pero por si el caso. Le da una miradita a la cara. Es la prima de Milhouse. Se llama Anika. Y viene de Holanda. Con ella trae un cigarrillo electrónico. E invita a Bart a vaporizar. Vaya que le mete tremendo jalón. Refrescante. Los veteranos llegan a la casa Simpson. Golpearán su cráneo hasta que trate a su padre. Con la bondad que merece todo ser humano. Y él acepta el reto. Le pide a los ancianos que hagan su mejor intento. Homero lanza unos cuantos puñetazos. Pero con tan solo los dedos. Ridley lo hace caer. En tanto Milhouse juega a Stoelback. Una variación holandesa del tejo de mesa. Anika manda a Bart y por un cartucho a la tienda. Si lo hace se ganará un beso. Ahora sabes lo que se sentiría acariciarme. Bartolo le pide a Apu. Cinco cigarrillos electrónicos. Le aclara que si bien es legal. Puede dejarlo respirando por un agujero en la garganta. Esa le gusta más. Era por una chica. Pero también quiere dos para él. A lo que le recuerda que son gravemente dañinos. Pero bueno. ¿Cuál va a querer? ¿Sabor goma de mascar? ¿Pastel de fresa? ¿O sueño de sandía? Yo creo que mejor debería estar jugando. A la versión parodia de Grand Theft Auto. Que es secuela de Grand Theft Auto. Por otro lado Homero llega tarde a ver a su padre. En la fuerza aérea llegar tarde costaba vidas. Su padre está tan enojado. Que se saca sus dientes para sonreír. Su compa propone que para conocerse mejor. Deberían hacer una actividad al aire libre. Y coinciden en ir al cine. En auto. Y en el lugar de discapacitados y acompañantes. Los más cercanos a la puerta. Van a ver la película de exhaustivos 3. La artritis nos unirá. Parodia de los indestructibles 3. Dentro de la sala veo un avance de una película sobre un futuro distópico. Uno bueno. No como los que comienza a comentar a continuación. Los juegos del hambre. Al filo del mañana. Oblivion. Elysium. Snowpiercer. Los juegos del hambre en llamas. X-Men. Días del futuro pasado. El juego de Ender. El camino. Guerra Mundial Z. Niños del hombre. Después de la tierra. Soy leyenda. Mad Max. Furia en el camino. Mesh Runner. 179. La purga. Looper. Cloud Atlas. Divergente. Insurgente. La isla. Señor Burns. Una obra de pose eléctrica. Y Chape. La película terminó desde hace 20 minutos. Así que a desalojar. Y volverán a la siguiente función. Al retomarla ya prestan más atención a la película. Estados Unidos envió a sus mejores tropas. Y no me van a negar que ese sujeto es idéntico a Machete. El peor es que cuando la película iba por su mejor parte. Al abuelo le dan ganas de ir al baño. Si es un buen hijo. Debe llevarlo. Podría confundirse usando el lavamanos sin perillas. Es muy frío para que el infrarrojos lo detecte. Tiene un ojo en el baño. Y el otro en la sala del cine. Creyó que El espejo era otra película. Por lo que tardó 25 minutos. Se perdieron el final de la película. El compa lo lleva a un edificio de los veteranos de guerra no populares. Lo llevó ahí para aclarar las cosas de una vez por todas. El resto de veteranos lo rodean y encañonan. Así que confiesa que ama a su padre. Y le pide una disculpa. Solo lo hace porque está bajo amenaza. Pero es cierto. Ya se quiere ir a casa. A lo que responde que nunca le dijo que descansara. El temor es la forma en la que la mejor generación crió a la peor generación. Ami sufriendo y su cría disfrutando de ver a Anika jugar speaker popping. Un antiguo juego holandés. Barty le agradece por haberse lo enseñado. Lo introdujo a un nuevo mundo de juegos de trasero. Y a ella le han enseñado un juego llamado baseball. Que según sus palabras no es divertido. Y tampoco un ejercicio. Lo llama lindo y pequeño. Al igual que Littenstein. Un país chiquitillo de Europa. Vapean juntos y su madre lo descubre. Se defiende diciendo que aún es legal. Vale madrina, que difícil es proteger a sus hijos y ni hablar de Maggie. Padre e hijo comparten cerveza. Como aquella vez que le dieron su medalla al mérito por hacer una canastita. Marjorie llega acusando a Bart. Pero como se trata de cigarrillos electrónicos no le importa mucho. Agrega que lo hace para impresionar a una chica. Y el Bartó llega confirmándolo. Enviarán a Anika a Holanda. Y está por enseñarle un beso holandés. El abuelo le cuenta una historia con la que se sentirá identificado. Era 1950. Cuando el mundo era su cesto de basura. Le dejaba toda la naturaleza. Menos su gran labor en la fuerza aérea. Alejar a las tortugas de la pista. De noche hubo un lugar donde daban una cena gratis. Si lograbas una nueva marca de velocidad. Y si no lo lograbas. Las viudas recibían una cena de mar y tierra. En tanto él intentaba ganar tiempo. Con una camarera en una base repleta de héroes. La llamaban Sony. Por ser brillante y amarilla. ¿Y si te acercabas mucho? ¿Te quemabas? ¿Quién está contando esta historia? ¿Tú o yo? Espero que tú. Lisa continúa. Cuando coqueteaba con Sony. Llegó Mac. Quien tenía órdenes de probar un nuevo avión. Sin querer queriendo escuchó algo que no debió. Mac reclamaba que el avión era una trampa mortal. Aunque bueno. En los 50. Todo era una trampa mortal. El abuelo no está seguro de por qué hizo lo que hizo. Tal vez quería que Sony lo viera distinto. O quizá probaron algo nuevo en él. Durante la noche sin que se diera cuenta. Así que se subió a ese avión. ¿Cómo aprendió a volar? ¿Quién sabe? Tras 10 años en la Fuerza Aérea. Aprendió algunas cosas. Lástima que no había quien quitara a las tortugas. Era como ver la cara de Dios. Hasta que perdió el control. El aire congelado creó un hermoso arcoiris de cristal de hielo. En sus pulmones. Por fortuna su mano se congeló en la posición correcta. Rompió algo más que la barrera del sonido. Ah, mis vasos de hype. Intentó regresar el avión a la base. Pero se hizo polvo. Así que se lanzó en paracaídas. Y un joven que quería ser escritor le dio el aventón. Su nombre era Jack Kerouac. Le pidió el favor de mandar su obra terminada al editor. Y también le encargó de destruir su primer borrador repetitivo y sin sentido. Lástima que el primero se destruyó y mandó a este último. Gracias a su gran hazaña de bobo temerario. Pudo conquistar a aquella camarera. Su querida Mona. Quien le pidió que se callara y lo besara. Se hartó de su horrible voz. Homero comentó que su madre no era tan soleada o alegre. Aunque se alegró cuando lo dejó. Y ese es el punto. Con un gran gesto puedes conquistar a cualquier chica. Aun si no es la indicada para ti. La relación no durará. Si finges ser alguien que no eres. Así que Barty se propone hacer un gran gesto. Está por abordar su vuelo. Con un carajo. No entendió nada. Espera que su hijo sí. Pero él solo captó que trabajaba con tortugas. Maneja su bicicleta a toda velocidad. Y corre entre la multitud. Pero era demasiado tarde. Lo bueno es que se tuvo que regresar por el detector. Y quitarse los aretes. Lo que le dio tiempo al Bartu de acercarse a ella. No podría vivir consigo mismo. Sin decirle lo que siente. No le agrada. Solo es amable cuando quiere algo. Estuvo tres semanas en el país. Y odió todo. Lo único que le gustó. Es que hubo cosas nuevas de que quejarse. A él le agrada que por fin se larga. Y que se lleve sus plumas ponzoñosas con ella. Cosa a lo que los de Estambul se le van encima. Ya están hartos de respirar aire puro. Es increíble que un amigo de Milhouse la haya rechazado. Usará sus pantalones a rayas de la vergüenza. Ahí se va hablando en holandés. Mientras que Mil le dice a su compita. Que si lo que le gusta es el cabello azul y la nariz. Tiene muchísimas primas más. A lo que le da las gracias. Pero se alejará de los Van Houten por un tiempo. Más para él. Casarse entre primos le funcionó muy bien a sus padres. Sí, claro. Habrá tormenta. Mac y su tripulación se despiden. Tienen un show aéreo en Reno. Así que Homero le preparará a su padre. Un filete como el que ganó por romper el récord que conquistó a su madre. Lástima que no cree poder comerlo. Y eso por Homero tiene solución. Primero se lo prepara licuado pero sigue duro. Por lo que luego se lo arma en un cigarrillo electrónico. Es el mejor filete que ha respirado. Estoy lleno. Para finalizar el episodio, Anika maldice en holandés. Aquí te dejo lo que podrían ser sus palabras y traducción textual. Espero que el video te haya gustado. Este episodio cuenta con una calificación de 6. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. ¡Pagar y suscríbete!